¿Estás cansado de pagar y pagar por lootboxes y trajes en Fortnite? Pues lo que necesitas es G-Clute. Con G-Clute no necesitarás pagar ni un centavo para obtener recompensas en tus juegos favoritos. Solo con ver un video completamos una encuesta y ya estás participando para ganar dinero electrónico ya sea en Steam, PlayStation Network, Blizzard, Fortnite, entre muchas otras plataformas. Entra y reclama tu recompensa ahora en G-Clute.com Sin duda alguna, la plataforma TikTok ha revolucionado la industria audiovisual con videos cortos, pero con un gran impacto y contenido. Esta red social asiática basada en compartir videos musicales está consiguiendo increíbles resultados en los últimos meses. Ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat el número de descargas y usuarios conformándose como en una de las mayores sorpresas del año. Pero vamos a comenzar explicándote de qué se trata esta nueva red social, si es que aún no la conoces. El nombre original de la aplicación es Doujin, que significa sacudir la música en chino. Este nombre le viene bien ya que esta red social trata sobre compartir pequeños clips musicales. Sin embargo, fuera de China recibe el nombre de TikTok, que es como tú lo conoces, y está disponible tanto como para Android como para iOS. Esta aplicación fue lanzada en septiembre del año 2016 y solo tardó 200 días en ser desarrollada, por lo que parece que tenía las ideas bastante claras. Su crecimiento también ha sido una velocidad espectacular, porque según portales chinos, el pasado febrero esta red social tenía un total de 66 millones de usuarios activos diarios. Y en octubre de 2018, otras fuentes apuntan que ha superado la hora de los 130 millones de usuarios. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué tiene esta red social que no quiere que sepa? Pues bien, en TikTok no todo es miel sobre hojuelas. Ya que según nuevos reportes, sugieren que los moderadores de la aplicación habían sido suprimiendo el contenido de los usuarios que no encajen en la marca de la empresa, los que son considerados demasiado feos, pobres o discapacitados. Según documentos internos, también muestra que se le pidió a los moderadores que censuraran discursos políticos que dañaran el honor nacional. Los documentos, obtenidos por The Intercept, gracias a las fuentes anónimas dentro de TikTok, revelan algunas verdades difíciles para quienes disfrutan esta aplicación. Sus políticas de censura carecen de transparencia y sus moderadores tienen un control bastante amplio sobre quién se considera realmente bueno para hacerse viral en la sección For You en la aplicación. Si bien se sabe que los criterios de inclusión en esta página han sido durante mucho tiempo un misterio para los usuarios, el documento filtrado instruye a los moderadores a incluir los videos por una variedad de razones despreciables, tales como gordito, aspecto facial, feo o un escenario de estar talado y pobre. El documento proporciona una justificación por cada característica que no se cumple, pero todas se reducen a que sencillamente no son atractivos para los usuarios. Otro documento interno establece que las reglas básicas para eliminar este contenido político es considerado por TikTok. En las instrucciones se pide a los moderadores que eliminen completamente los videos que consideren peligrosos para el honor y para los intereses nacionales de China, e incluso consideren bloquear permanentemente a los usuarios por este motivo. El criterio establecido por este documento es lo suficientemente abstracto como para que todos los moderadores hagan una interpretación personal del mismo de la manera que quieran. Como prueba de que los moderadores están haciendo bien su trabajo, recientemente la usuaria Lizzo denunció a la aplicación por remover varios de sus posts donde se le veía cantando y en traje de baño. Y cito, TikTok sigue eliminando mis videos donde llevo traje de baño, escribió la cantante. Pero ¿cómo es que permita otros videos de chicas con traje de baño? Yo me pregunto ¿por qué? TikTok tenemos que hablar. Luego de su reclamo, TikTok restableció los videos, alegando que los moderadores originalmente pensaban que Lizzo llevaba ropa interior. Si bien recordamos, en diciembre del año pasado, el portal NetsPolitik anunció que TikTok estaba suprimiendo los videos de las personas con discapacidades visibles, tal como una supuesta medida anti-bullying. Y TikTok respondió más tarde esas políticas ya que no estaban en vigor. Y justamente en septiembre del año 2019, hubo reportes de que TikTok censuraba los videos contra Beijing, prohibiéndole a un Ushuaia criticar el encarcelamiento masivo de los musulmanes uigures en China. Yo sé que tal vez ya no verás a TikTok de la misma forma, y no te preocupes, yo tampoco. Pero ¿tú qué opinas? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si este video te impactó, no olvides regalarme un pulgar arriba y suscribirte a mi canal para no perderte contenido nuevo próximamente. Recuerda seguirme en mi renovado sitio Toshotec.com y en mis demás redes sociales, las cuales encontrarás aquí debajo en la descripción de este video. Yo me despido de UshuaToshotec, y ustedes son personas. Hasta la próxima. Mi ídolo, mi ídolo, de verdad, es mi ídolo. Ojalá tenerlo en casa, viviendo conmigo, y tenerlo bailando, y que vaya golpeando cosas. Por ejemplo, el microondas. ¡Pam! ¡Hijo de puta! A mí me encantaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!